¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa, pequeño? ¡Suscríbete! 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 No, le llama la atención porque les parece una tele, pero no ven nada ahí. No quiero tener más que atarrolla. Oye, hay traslado. Sí, puerto de Arcudia. O sea, que hoy vemos la prisión. Ile, Ile. Ile, Ile. Y la dejamos por la noche de su casa. Ayudad, venga. A ver si un poquito la cortina te voy a tocar, que me lo pones, pues sí. Punchi, yo voy a soltar el bebé ahora, lo miráis aquí un minuto y yo voy a empezar a meter todo esto ya en la habitación. Y aquí de repente dicen, nos vamos, y sabéis qué es, nos vamos. Por el otro lado. Toma. Qué fresquito para mis dientes. No, ya no más. Sí. No, señorita, yo estoy muy lista. Este le toca a usted. Yo no he visto una niña, bueno, su madre, era igual. El biberón por etapas. La vuelta ciclista al viví, era. He hecho un poco. Y a ti se parece también, ¿eh? Las fotos que hay de Judith ahí, ¿qué años tenía? Yo tengo cosas ahí que tú no te vas ni a acordar. Vamos a dejar a Punchi diez minutos de relajación trae. Cuidado. Es que ahí hay... ¿Ya guardo una cosa de chicle? Uy, una cosa de chicle. Y las entradas de los cines. Mira. Es la primera vez que fuimos a Faunia. Aquí está otra vez la foto. Dime, papá. Sí, hace ya un rato. Un poquito antes, creo. Un beso, chao. Y este lo hizo Fer. Aquí pone Ángel, ¿no? Sí. Sí, casi no sabía escribir. A Punchi pone... Run, run, run. Conciertos, navidades... Tiene que haber alguna de... Mira qué pequeñito, Fernando. Halloween. Este es el... El de Salou. Tengo las primeras vacaciones que dibujaron. Mira qué guapa, lluvia. ¿Te acuerdas que te pusimos lazos de regalo de Navidad en la cabeza? Mira, aquí con... Y Fernando ahí, con la pegatina de jersey. Mira. Este es el dibujo de... Un chicle. Se me derritió la piruleta. ¡Ah! ¡Asco! Pisa hat. Este no es tuyo, Yuya. Hay varios tuyos por aquí. Y con... Ice Age. Mira qué guapa. La bola de Juan Inés. El vestido es súper bonito. Mira qué guapa. Cuánto es mala. ¿Sabes? Ángel de pequeño. Pero yo tenía aquí... Mira. Qué pequeñito estás. Mira la abuela Lidia. Mira qué guapa. Saca. Mira tu madre. Tu madre. Mira tu madre. Ay, qué madre más guapa. Ay, qué mamá más guapa. Mira, mira la cara. Mira los dos. Con los patos. Me recuerda un poco a Iker, mi cara. No, porque estábamos así. No, pero lo que te digo es que me recuerda un poco a la de Iker. Sí, pero tú siempre has sido un niño con los ojos muy grandes. Yo, ojo. Ahí estás con los ojos. Estábamos así con los patos y yo te estaba así. De pequeños se me veían mucho más los ojos achimados. ¡Shh! Y tú, ¿qué colocación es esa? Está haciendo yoga. ¿Qué? Yo tengo aquí, tengo que tener... Porque tenía una... Esa es la tía Marti, ¿no? Sí. Ya está toda la mujer, la gente despierta. Te acuerdas, este vestido te encantaba. No lo encuentro ahora, pero yo sé que aquí hay dibujos tuyos. De una maripepa y... Aquí vamos contando todo lo que nos ha pasado. Lo que nos ha pasado es que voy con retraso. Ya no se me lo tentan. ¿Eh? Ya no se me lo tentan. Sí, sí, ya se me lo tentan. Hombre, en comparación... Digo los ojos chinos. Cariño, en comparación con el resto del cuerpecillo. Ya te has hecho grande. Oiga, usted está muy protestona esta mañana, ¿eh? Mira, mira qué bonito. ¡Ay, qué bonito! Usted quiere librar. Toma. Pero mamá, te digo los ojos achinaos. Pero es que no eran achinaos. Los ojos eran como los mangas así redonditos y luego así cerrados. No me dejas hacer nada. Dice tu padre que está muy guapa. Vamos a mandarle a la tía abuela Cari una foto tuya. Para que vea cómo estás de grande y de guapa. Bien, pliego a la tía. ¡Pie enorme! ¿Qué? Venga, háblame del fin. ¡Pompitas! Hola, Lara. Eso es nuevo, ¿no? Yulia, eso es nuevo, ¿no? ¿Qué? Y eso. Eso, Yulia. Eh, eh, eh. No sé. ¿Ey qué? Ah, eso es nuevo, ¿no? Sí, se lo compramos ayer. ¿Tú te acuerdas cuando yo llevaba a vosotros dos de paseo y volvíais con otra ropa siempre? Sí. Pues sí, con eso estamos igual. Me acuerdo cuando conocimos al tío Ángel Fer y yo. Y fuimos a comer el pollo. ¿No? ¿Qué nos llevas? No recuerdo del día del pollo con avispos. Eso fue en la casa, en Pozuelo. En Tomás Pillerri. En Tomás Pillerri. ¿Qué te pasa, chiquitita? Bueno, después tuvimos de que hubiera un panal ahí en el balcón, ¿eh? Pues sí. Mientras que el pollo estaba malo y las abejas nos perseguían, fue todo un reto aquello. Ay, que te me caes. Ay, que te... Pero, ¿cómo se puede ser tan fuerte siendo tan pequeña? Vamos a ver. Fuerza de bebé. Voy a soltarle el bebé, si consigo. Tráete el torete, la brúa, para levantar al mayor y sacarlo. Llevarla al otro lado. Yo nunca he visto a una persona de 18 años más cansada que mi hijo. Ya está, fuera queda solo la maquina de agua, el cable de luz y el desastre. Eres una campeona. No sé qué haría yo sin ti, me moriría. Estoy intentando acordarme que el medicina tenía que tomar yo por la mañana y no me acuerdo. A ver, contarle un cuento. Cuéntame un cuento. Y de edad que ponen que estimo a comer. ¿Intentamos darte un poquito más de vivir? Hacemos... Vamos a hacer el libro de Dora. Los lagos de Cogadonga, ahora. Toma. Lo entiendo. Fer, tus libros todavía los puedes coger. Sí, si quieres alguno. ¿Sabes cuál te gustaría leer a ti? El del masaje. ¿Has tenido un saludo de los masajes? ¿Cuál? Pues dicen que en la India es el país donde menos niños con problemas motores existen. Porque las mamás desde que sus bebés nacen les dan este mensaje. En Santana. Tiene fotos. Y viene muy bien porque para... Ese es de la tía Luchi. Tanto para Janet como para si nos dan a la futura hermanita. Va a venir muy bien. Está muy chulo. Se ve como las mamás le dan los masajes, como es. Eso se lo regaló la profe a la tía Luchi. Y está dedicado para ellos. Voy a entrar la tele. Está muy bien porque Ángel está persiguiendo con su cartera y el de ley está aquí. Toma. Ficha. Se lo leo a Janet. Ah, que le va a salir un cuento a Janet. No creo que a Janet le interese mucho. Claro, por eso se le ha dicho que iba a coger el de Dora. Mira lo que tenemos. Este es el de Edith. Te lo vas a llevar, Yuya. Los bebimos para la música para ella. ¿El qué? Sin amor. Pero el de Dora no está aquí, ¿no? Aquí está el de Jerónimo y el diario de Greg. Pues también el 3 del diario de Greg, que no sé si me lo terminé. El 3 del diario de Greg. El verde. El verde. ¡Ah! Sí, 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 sí. No sé si a ti te gustaría el de Dora, pero sí te interesa, siempre estoy en el medio. ¿Por qué cambiasteis la consola? La vuestra aquí. Porque todas nuestras fortidades están grabadas ahí. No. No, es que no. Cuando yo empecé a gritar con el libro en la boca, es que no. Y además creo que está yendo al váter. Ahora la volvemos a mirar. Mamá, ¿por qué no me has dicho que la metes yo? Porque ya sé meterla. Pesa solo los primeros 5 segundos. Después ya te olvidas de que pesa. Por eso hoy no se hace la cama. Pero como todo va encima de la cama, nosotros cambiamos sábanas cuando lleguemos allí. ¿Sabes, Punch? Ajá. ¿Va a ser que sí, eh, Yuya? Sí. No creo, Jenny. ¿Te está llamando? ¿Te está llamando? Dile a la única pesada. Los dos mandos de la tele los tengo yo aquí del digital, ¿vale? Vale. Vale. Te dejo cositas aquí, Punch. Las vas poniendo porfis. Se me ha hablado de Jenny. Cuquita, te cambiamos. ¿Has traído alguna ropa en la bolsa o no? Bueno, te pongo este. Total, eres la niña con más cambios de imagen. No, mi amor. A ver, que es tu tía. Yo no te voy a robar. Bueno, sí, un poco. Tráeme el pañal. Hoy, 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 hoy. Empezamos con el sueño. A la una, a las dos, a las tres. Cucu, estás. Cucu, estás. Cucu. ¿Está rico? ¡Mmm, qué rico! ¡Qué rico este casetín! Cucu, qué rico este casetín. Vamos a ver. Pues no te creas tú que hay mucha historia, pero le vamos a poner uno suyo. Porque este no es suyo, le llega el pañal aquí. Y a lo que no te cambia, te lo ha hecho encima. Cochina. Mira, ¿ves? Un poco solo. Bueno, te vamos a tapar. ¿Vas a empujar un poquito? Te voy a comer, tú lo sabes que yo te voy a comer. ¿Tenés más en la caravana de papá? Sí. Y en la bolsa de más. ¡Uy, qué es eso! Te estás poniendo del mismo color que la camiseta, ¿no? Bueno, pues nada. Muy bien. Cómete los pies. ¡Kitty, mamá, come! ¡Uy, qué luz! Ya está, con ojos de murciélana. Dame. ¡No! ¡No te vayas! Ya está. No has hecho nada, lo que has hecho es escándalo. Eres la niña más escandalosa de ti. ¡Uy, uy! ¿Qué baila? ¿Qué baila mi niña? ¿Qué baila mi niña? ¡Uy, uy! ¡Háblame! Me están saliendo dientes, ¿eh? Sí, porque se muerde ella. ¡Uy, por favor! Pero bueno... Pero bueno... Todo eso... No me digas que te ha pasado todo eso. Venga, a ver. Enseñanos qué bien levantas la cabeza. Que eres una chica grande. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Dónde? Otra vez está fuendo roja. ¡Urg, urg, urg! Venga, segundo cambio del día. De aquí a por la noche... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas metida tú? ¿Dónde? ¡Madre mía! ¿Todo eso te ha pasado? ¡Qué gente! ¡Qué gente más mala! Venga. Así. Estos son los que vas a llevar todos. Porque me van a estar en casa por la mañana. Ahora que va a hacer mucho calor. Porque aquí cada bebé que va creciendo va pasando las ropas al siguiente bebé. Y el más pequeño ahora mismo es... Doña Gofia. ¡Uy, uy! ¿Cómo se ve? ¿Qué? ¡Ay, madre! ¡Qué disgusto! ¡Cajo! ¡Hala! Aquí tenemos que empezar a decorar de alguna manera, ¿eh? Y tiene... ¡Ah, que te dejo mi limpia, Luca! Y te pe... ¡Claro! ¿Y te hacemos coletas? ¡Mamá! ¿Unas coletas grandes? ¡Qué bien! ¡Unas coletas grandes! ¡Es que yo creo que de además no tengo! ¡Claro! Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón, que sepas que está diciendo que no la cuidas. ¡Au! Un palo mágico... ¡Un palo mágico! ¡Hace un calor! ¡De mórtima! Mete esto en la bolsa, mete esto en la bolsa, mete los calcetines, porque cuando lleguemos a la otra plaza, ¿sabes? Si vamos a algún sitio, y esto se acaba de poner, no se lo ha manchado. Para esta noche, porque allí, eso mismo, allí hace frío por la noche, ¿te lo ha dicho? Perfectamente. Sí, está meto en la boca. Todo. Ahora mismo, tú sabes que nosotros tenemos el sentido del tacto. Pues ella tiene, en la boca, tiene el tacto ahora. Por eso todo va a la boca. Ella sabe si es blando, dulce, bueno o malo. Toca la flota travesera, pero bueno. Bueno, esto, por si lo quieras. ¡Uy! ¡Qué alegría! Yuya, debajo del mueble del lavamanos, en el baño, tienes unos muñequitos. Tráselos, porque con eso no se hace daño. Los puede dar Jenny. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien. Fer. Tirar la basura. Es que aquí no tengo una para que muerdas. Daniel, lo que tengo aquí, te puedes hacer pupa. ¿Son estos, tía? Mira, está, con esto puedes. ¡Oh! Qué grande te va. No, tenemos que estirar azul con el pantalón y ponerle el azote. Y le hacemos la foto. Sí. Mira. ¡Guau, guau, guau! A la boca. Sí. Sí. Es verdad que tú puedes uno con las dos manos. Se apaña y ahora va más de bien, ¿eh? Mira cómo coge las cosas. ¿Lo has visto? Mira. Se da la vuelta y lo coge. Venga. Vamos, gimnasia. Gimnasia. Jenny. ¿Sí? ¿Hay un chicle? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, espera. Claro, espera. Vamos, mira. Vamos a meter el ordenador. Venga. Ahora, eh, punche y cambio de ordenador por niña. ¿Cómo es? Porque así lo meto aquí y acostamos a la niña. Acordadnos de que tenemos que acostar así, no así. Porque así gira y se va afuera. La más guapa, padrécico. A con el padrino. Vale. A la de estas limpia. El teclado. ¡Ah, bueno, más la besa! ¡Muy bien! ¿Cabi? ¿Has tomado café? Yo estoy buscando un café en condiciones por ahí Tienes ahí, en la cafetera que da café, la nevera tiene la leche Gracias Nada ¿Quieres un sándwich o algo? No, no, con el café es suficiente Vale Eh... estoy pensando yo ¿Llegamos a los nanos a tomar una hamburguesa cuando lleguemos allí? ¿O preparan los sándwiches aquí y no los comemos? No, no, habrá que comer en un sitio... Un sitio chulo cuando lleguemos allí Buenos días, Puchi Buenos días, Cabi Yuya... Princesa... ¿Dónde lo pongo? ¿Para lavar? ¿Eh? Sí, cariño Oye, ¿qué ha dejado en la percha? ¿Eh? No, la percha no se la dejéis ¿No se la he quitado? ¿Tienes los muñequitos? ¿Tienes los muñequitos? No se la he encontrado en el suelo Toma, la del suelo no se la dejéis entonces Toma ¿Cómo se está portando la chilindrina? Muy bien, ya lo hemos cambiado dos veces de ropa y dos veces de pañal Lo único que come pone tapas tu nieta, ya lo sabes Sí, no, ahora con el calor... A veces come un poco, lo deja, vuelve a comer El cirquito está roto ¿Sabes? El cirquito Se puso la niña pequeñita Empezó a arrancarle al taquillero, a la taquillera